Se han celebrado en noviembre las jornadas de Baracaldo, herramientas para autorregular el aprendizaje. ¿Nos podéis contar un poco qué hicisteis en el taller? Bueno, pues intentaré explicarte un poquito de qué fue el taller. Bueno, pues se habló un poco de lo que es la autorregulación del aprendizaje, ese era el título del taller. Es un tema que a mí me gusta, pues porque tiene que ver con algo que yo trabajo día a día y que trabajamos todos. Fue un taller un poco de una tarde, dirigido a profesorado de aula ordinaria, no a PT o a consultores o orientadores que suelen ser los destinatarios a los que yo normalmente me relaciono. Entonces es una experiencia diferente, el destinatario era distinto. Entonces había que hablar de lo que es la autorregulación del aprendizaje. Para hablar de la autorregulación del aprendizaje lo que hicimos es hablar de lo que es el concepto de autorregulación y de la importancia que tiene el cerebro en la autorregulación. Es decir, la autorregulación es cómo yo regulo mi conducta, cómo regulo mis emociones, mis sentimientos, mi motivación y cómo regulo la cognición, los aspectos cognitivos, porque estamos hablando de aprendizaje. Entonces, esas tres cosas juntas, regulación de la conducta, de la emoción y de la cognición, es la base del aprendizaje autorregulado. ¿Qué dinámica llevaste? Este trabajo lo diseñamos dos asesoras de necesidades educativas del Berrichebune de Baracaldo, Bea y Carmen. Y aquí también colaboró conmigo Juan Antejero, no solamente para la parte teórica, sino también para la parte de talleres. Entonces, como te he comentado, la primera parte era una presentación teórica de qué es el aprendizaje autorregulado, las características del aprendizaje autorregulado, las fases del aprendizaje autorregulado. Es una fase cíclica que comienza con una fase de planificación, con una fase de realización y con una fase de autorreflexión. Ese es como el proceso cíclico del aprendizaje autorregulado. Luego, ¿qué niveles hay? A la hora de enseñar, lo que interesaba era que el profesorado se acercase a esto. Y luego, ¿qué niveles hay de aprendizaje autorregulado? Hay un nivel que es el control físico, el control de la mesa, de los estímulos, de los ruidos, el control de que yo tengo que estar en un aula tranquila para poder aprender. Ese es el control físico. Luego hay otro control externo, es decir, yo para que me relacione y me vaya autorregulando, necesito a veces un apoyo visual, necesito una autoinstrucción, necesito que el profesor me dé ayudas. Después de esa parte teórica hubo una presentación de tres casos, se presentaron tres casos. Y en la segunda parte de la jornada hubo tres experiencias prácticas para trabajar con el grupo. Porque esto que tú nos estás contando, ¿se puede trabajar desde chiquitines o además se recomienda que se trabaje desde pequeñitos? Sí. ¿Cómo lo ves tú esto? El aprendizaje autorregulado parece que es de mayores, pero se empieza a trabajar desde pequeñito. Se empieza ya en las etapas infantil con unos niveles diferentes. Se continúa en la enseñanza primaria y luego en la secundaria. Entonces, el profesorado, bueno, pues tuvimos, pensamos a ver cómo lo podíamos hacer, si grupos homogéneos de infantil, primaria, secundaria, pero luego pensamos que eran mejor grupos heterogéneos. Y al final decidimos hacer grupos heterogéneos para que, bueno, esto venía bien para todos, ¿no? Y era lo que se pretendía no es de aprender de aprendizaje autorregulado, sino un primer acercamiento a que nuestras prácticas las tenemos que ir revisando, analizando para ir mejorando un poco las estrategias de aprendizaje. Que ayuden a los alumnos a ser más autónomos. Porque, en definitiva, lo que consiste el aprendizaje autorregulado es aprender a ser más autónomos en el aprendizaje. Estoy pensando, por lo que nos toca a nosotras como equipo, en colectivos que pueden tener especial dificultad para aprender todo esto y que verdaderamente esto lo necesitan. Y determinados niños y niñas con determinadas necesidades específicas de apoyo educativo, que tú conoces bien, que tienen más dificultades para la autorregulación de los aprendizajes. ¿Por qué? Bien, en la primera parte, aparte de hablar un poquito del aprendizaje autorregulado, yo hablé un poquito, me dio poco tiempo, y siento que tuve poco tiempo de hacer esta presentación como a mí me hubiese gustado, de la importancia que tiene el cerebro en la regulación de esto, en la regulación de las emociones, en la regulación de los afectos, de la conducta y en la regulación de la cognición, ¿no? Y hay determinados colectivos que su cerebro, por lo que sea, por un daño cerebral, pues porque ya han nacido así, porque han tenido alguna lesión, porque está menos estimulado que en otras personas, tienen más dificultades para autorregular su aprendizaje. Por ejemplo, entre estos casos están los niños y niñas que tienen trastornos por déficit de atención con hiperactividad, los niños y niñas con trastornos del espectro autista, los niños y niñas con síndrome de Asperger, los chicos y chicas que tienen algún trastorno obsesivo compulsivo, con determinados colectivos que tienen más dificultades que otros para regular el aprendizaje. Entonces, a estos hay que darle más ayudas, y hay que darle más ayudas desde el control físico, el primer control, el control físico, y en el control mediado por señales. ¿Por qué? Porque si no, ellos por sí mismos van a tener muchísimas más dificultades en regular el aprendizaje. Y esto es lo que queríamos transmitir al profesorado. ¿Por qué a algunos alumnos y alumnas les cuesta más que a otros? Y que no es porque ellos quieran hacerlo, sino porque tienen más dificultades por eso, porque hay una cosa que tiene un daño cerebral y ellos han nacido con eso. Francamente, tomar conciencia, que es lo que pretendían y vosotros, ¿no? Que tomáramos conciencia, la comunidad educativa, que vaya tomando conciencia de que esto, lo primero es importante para todos los seres humanos, pero que hay colectivos con especial dificultad para aprenderlo. Es especial dificultad, pero no quiere decir que eso no se pueda enseñar y no se pueda aprender. Simplemente que nosotros como docentes y los profesores que están en el aula, tienen que hacer más hincapié en todos, especialmente en ellos. Entonces, yo una cosa que quería destacar era, primero, un primer acercamiento al tema. Segundo, compartir con ellos, compartir con la gente que estaba allí, lo que sabemos y cómo le podemos ayudar. Compartir con ellos la charla. Y luego, en tercer lugar, que cuando lleguemos a nuestros centros, pensemos en esto. Pensemos en esto porque así vamos a poder ser mejor, como decía antes. Vamos a poder mejor llegar a los niños y las niñas y, en definitiva, ayudarles. De eso se trataba. No pretendíamos más cosas con el daño. Yo, bien, haciendo eso que dice el aprendizaje autorregulado, que hay que hacer autorreflexión y autocrítica de lo que hacemos, creo que la gestión del tiempo no la gestionamos bien nosotros. O sea que ya no fuimos muy autorregulados.